Cristian Cueva denuncia a Pamela López de agresión y violencia psicológica, pidiendo que la echen de su casa y dejando a sus propios hijos en la calle. Pero eso no es todo. Una foto que ha estallado en redes muestra a Pamela Franco, junto al hermano del futbolista, arrojando más luz sobre la relación que mantiene. Maldito físico y psicológico, víctima, Cueva Bravo Cristian Alberto, persona AG, López Solórzano Mayra Pamela. La juez del séptimo juzgado de familia era la prima hermana de Cristian Cueva. Si quiere que la mamá de sus hijos se vaya, se tiene que ir con los... ¿Claro no, papá? ¿Cristian Cueva no siente amor por sus propios hijos? ¿Es capaz de dejarlos en la calle sin ningún remordimiento? ¿Pamela Franco ya oficializó su relación con Cuevita ante su familia? Entérate de todos los detalles de esta polémica en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Los conflictos entre Cristian Cueva y Pamela López parecen interminables. El programa América Hoy lanzó una revelación que ha generado gran controversia. Según informaron, el futbolista peruano habría denunciado a su aún esposa. El 30 de septiembre, el actual jugador de Cienciano del Cusco, interpuso una acusación en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, contra la madre de sus hijos, señalando haber recibido agresiones físicas y psicológicas. Él se atrevió a demandar a su esposa, Pamela López. No solo la demandó, también le pidió que abandone la casa donde ella está viviendo con sus hijos. ¿No me cree? ¿No me cree? Esto sin duda pasó y aunque usted no lo creas. La denunció, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por agresión. Después de las imágenes que vimos donde él agarraba de los cabellos, él va y la denuncia por agresión, por violencia física, por violencia psicológica y más. De igual forma, el magazín de América Televisión reveló el documento que respalda la demanda del futbolista contra su aún esposa. Sumilla, denuncia por maltrato físico y psicológico. Víctima, Cueva Bravo Cristian Alberto. Persona AG, López Solórzano Mayra Pamela. Según sus declaraciones, Cueva afirmó que el 1 de febrero de 2024, tras intentar esquivar una discusión en su domicilio en Trujillo, optó por abandonar el departamento y dirigirse a la casa de sus padres. El 1 de febrero del año 2024, cuando me encontraba en mi domicilio del distrito y provincia de Trujillo, mi todavía esposa me hizo problemas y quiso iniciar una discusión. Sin embargo, para evitar inconvenientes con ella, opté a alejarme y salir del departamento. Tomando el ascensor para irme a la calle, a casa de mis señores padres, para poder ir a descansar tranquilo. Además, señaló que al intentar salir del ascensor para evitar el conflicto, ella lo habría seguido hasta la recepción para intensificar la confrontación. Sin embargo, la denunciada me siguió al ascensor y se metió al mismo gritándome, ofendiéndome a más no poder, por lo que quise salir del ascensor y la denunciada me jaloneaba hasta que pude salir del mismo. Tal fue mi mala suerte que la denunciada me siguió hasta la recepción. En su denuncia, afirma haber sido víctima de golpes brutales propinados por López, los cuales, según detalla, le dejaron marcas visibles en el rostro que desencadenaron burlas entre amigos y conocidos. Y es allí, estando de espaldas, me agredió con fuertes golpes que me afectaron en el rostro causando burla entre mis amistades, en el cual me decían, tu esposa te golpeó, saco largo, te dejas pegar, lo cual sinceramente me perjudicó psicológicamente. Pero eso no es todo. El futbolista reveló que los malditos no solo se limitaron a su ámbito familiar, sino que trascendieron al ojo público nacional, afirmando ser él el verdadero afectado de toda esta situación. Los maltratos sufridos por mi persona no solo es en el plano familiar, sino también ha sido de conocimiento público nacional en donde pretenden verme como el culpable. Cuando soy víctima de todo esto, no es aceptable bajo ningún punto de vista que mi persona sea víctima de tratos crueles y agraviantes por parte de la denunciada. La abogada Rosario Sacieta acudió a América Hoy para brindar más detalles sobre la denuncia del exseleccionado peruano contra su clienta. Ustedes recordarán que nosotros iniciamos la demanda acá en Lima, porque los niños viven en Lima, porque ellos viven en Lima, y ella vive en Lima, y lo que creo que ha podido pasar es que alguna sugerencia le han dicho, ándate a Trujillo y demande Trujillo porque Trujillo es tu tierra. No obstante, la letrada reveló una noticia explosiva. La jueza encargada de recibir la demanda y llevar el proceso fue ni más ni menos que la prima hermana de Cristian Cueva. Pero hay que destacar algo. Esta denuncia, que es la del ascensor, donde se ve que Pamela es papuleada, pegada, en fin, fue presentada por el señor Cristian Cueva el 30 de septiembre. Fíjense, esto fue al séptimo juzgado de familia. Y, oh coincidencia, la juez del séptimo juzgado de familia era la prima hermana de Cristian Cueva. ¿Sí? No, no, no. Era la prima. Sin embargo, Zacieta informó que la magistrada decidió apartarse del caso, dado que sería la familia de ella la que enfrentaría el procedimiento judicial. Un ratito, espera, claro, porque fíjate tú, la jueza al día siguiente, es decir, el 1 de octubre saca una sentencia que dice que ella se tiene que inhibir. Ella dice, yo no puedo ver este caso. Ah, al menos. Claro. Al menos. Claro. La abogada explicó de inmediato por qué la primera jueza encargada del hecho se considera un familiar muy cercano del futbolista de Cienciano. Entonces dice, toda vez que su padre, don Luis Alberto Cuevas y Fuentes, es hermano de mi madre, Juliolinda Cuevas y Fuentes. Pero aplaudíndola. Por ende, por ende me encuentro impedida de conocer el presente proceso. Además, la exministra de la mujer señaló que dado que Pamela López sigue casada con el Aladino, no puede ser procesada por la prima hermana de Cueva, ya que su relación íntima podría ser objeto de juicio y análisis. Además, dice la jueza, corresponde dejar constancia que respecto a Pamela López, al ser la esposa de mi primo hermano, el denunciante, entablamos, repito, entablamos una íntima relación familiar y a Mical, ha habido un poco partido. ¡Bravo! ¡Fuerto Cuevas y Fuentes! Ante la decisión de la jueza de retirarse, Rosario Sacieta afirmó que situaciones como esta aumentan su confianza en la justicia peruana. La jueza se llama, espérate un ratito… Son raros estos jueces que tienen… Ana Karina Armas Cueva. O sea, la mamá de esta jueza es hermano del papá de esa cueva. ¿Qué le diría, Rosario? Yo creo que el Poder Judicial, a través de esta decisión del 1 de octubre, hace que nosotros sigamos confiados. Por otro lado, en la demanda presentada por Cueva ante el juzgado de Trujillo, se solicita la implementación de medidas de protección, ya que él se declaró ser la víctima. No obstante, lo que realmente sorprendió a todos no fue solo la denuncia del futbolista, sino que además exigió el desalojo del departamento donde Pamela López vive con sus hijos. Etel Pozo, en su intervención, interpretó la solicitud de Cueva como un intento de arrojar a la calle a sus propios hijos. En sus intervenciones, la abogada Rosario Sassieta y Janet Barbosa subrayaron que con su solicitud, el futbolista parece querer dejar a sus hijos sin hogar. Después de que el Aladino presentó la denuncia, Pamela López recurrió a su cuenta de Instagram para manifestar su descontento y poner en duda la integridad de ciertas personas. Hay gente que por más que intente fingir que es buena persona, las moscas que la rodean, delatan lo mierda que es. No obstante, los hermanos Cueva han comenzado a unirse en respaldo a Cristian. Esta vez, Jorge Luis aprovechó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje claramente dirigido a su cuñada, madre de sus sobrinos. Cualquier historia mal contada que perjudique a alguien, un día será aclarada con el tiempo. No te afanes en demostrar nada. Además, el hermano del exseleccionado ha desatado polémica tras aparecer en una foto junto a la popular cantante de cumbia, Pamela Franco. Este gesto que incluyó un mensaje de cariño en el que escribió. Qué bonito encontrarlos. Acompañado de emoticones de corazón y carita feliz, ha dado pie a especulaciones sobre su relación con la familia del futbolista. Por otro lado, el programa Amor y Fuego le consultó a Cueva sobre un posible romance con Pamela Franco. Nervioso y con una sonrisa pícara, el futbolista no descartó la relación y, en lugar de negarlo, dejó abierta la posibilidad de que pronto podría hacerlo público. ¿Qué piensas de esta situación? Queremos conocer tu opinión. Deja tus comentarios y únete al debate. No te pierdas ninguna novedad del polémico mundo del entretenimiento y la política. Forma parte de nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!